¡Suscríbete al canal! Y esta la compré en $1.99 en la tienda de Drip City Así que vamos a abrirla y vamos a ver exactamente qué viene aquí Porque se ve que vienen varias cositas Y esta se viene variada, les digo que encontré varias Y las otras son así como más lápices y plumas y ese tipo de cosas Pero esta sí viene como que más variada Así que bueno, vamos a ver exactamente qué viene Y bueno, lo primero que viene son estos que dice Jumbo Paper Clips Eso sí, son unos clips para los papeles Vean, son así Son como planos y son grandecitos Son estos y vienen ocho, dice aquí Eso sí, son unos clips y vienen ocho en el paquete Ahí está, ya lo abrí, no lo puedo cerrar Todo bien por el lado Y viene este cuadernito Viene completamente nuevo Y viene este otro Eso viene en dos cuadernitos Este así Y están nuevos Viene un marcador de Expo Bueno, tengo aquí un cuadernito Voy a estar anotando Para estar cargando las cosas Porque no, a veces no funcionan Y bueno, este es un para dry erase Este es como para escribir en estos borradores Que son así como de dry erase Como de esos que se borran De ese pizarrón blanco Y bueno, viene uno en azul Y este sí viene seco Esto no escribe Vamos a separarlo Por acá Viene uno en verde Este sí funciona Y viene uno en rojo Y este también funciona O sea, lo único que no funciona fue de aquel Viene un... Ay, este también es mal Así So, este también es como para el dry erase Y de hecho, este es de los que escribes Y tiene esto para borrar Para este tipo de pizarrones Viene un sacapuntas en forma de corazón Viene un lápiz Y vean, trae doblado acá arriba Tiene una pluma Ahí vean, y escribe en rojo Está muy bonita A ver Ah, se salta No, no, funciona muy bien Que digamos Viene esta Que este tipo de plumas La Pilot G207 Me encantan estas plumas Creo que se los he comentado antes De hecho, de esas siempre traigo una en mi... En mi bolsa Y... Sí funciona Qué padre Bueno, no Se le está como que acabando Y ya troca la tinta O a lo mejor porque estaban Este, como que Acostadas No sé, tengo que hablar Pero sí Este tipo de plumas Me encantan Son como que mis favoritas Viene esto Que dice Shadow marker Ah, dice que escribes en rojo Y crea como una sombra Se supone que trae como este Vas escribiendo Y trae así como que Te sombrea en un lado Vean Entonces trae como que doble Y lo vas escribiendo Y te construye como que un lado gris Así como que si fuera sombra Ah, está muy padre Vean, así se va a ver Cuando escribas Y pues no lo voy a abrir Porque está cerrando En ese Tiene un lápiz Vienen unas plumas Ah, estas me encantaron Estas les había comentado Que las he estado usando Y me gustaron mucho Ah, vean, así funciona Qué padre Viene una de estas Son las Crystal Me entrego la mano con un marcador Y luego viene esta Esta es como que normal En azul Esta no es de las Crystal Esta escribe normal Y viene esta otra Que es de las mismas De Pilot Y también funciona Se salta un poquito Creo que esta y esta Este se salta Entonces tengo que checarles bien Porque puede ser que no Ya como que se le está acabando La tinta Y luego por último Ah no Viene otra pluma No la había visto Porque estaba así Viene otra pluma En negro Ah, esta sí funciona Funciona muy bien Esta es en negro Y esta es la Pentel Wow Se dice Pentel Wow Ahí está Y viene una bolsita Para meter las cosas Entonces pues Súper bien Porque es de zipper Y pues ya nada Lo metes aquí en sus cosas Entonces sí Y pues esto fue todo Lo que venía en esta bolsita No venían muchas cosas Pero bueno Sí venían varias cosas buenas Venía todo esto nuevo Ese de corazón Pero de todo esto En esta ocasión Mi favorita fue esta Porque les digo Que estas plumas Me han encantado Les digo Compré un paquete De hecho hice un review Y me encantaron Y desde entonces Traigo en mi bolsa Y me gustaron muchísimo Pero déjenme hacerlo En los comentarios ¿Cuál fue su favorita? Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Y sí Este video fue bastante corto Pero no de aquí Se dejó de hacerles el video El día de hoy Nos vemos mañana Hasta la próxima Mis hermosos Bye Bye